Como muchos sabrán, Pug Mobile Lite es mi juego favorito en móviles actualmente Y hay muchas razones de por qué jugarlo Y de por qué para mí es uno de los mejores en el género Battle Royale que hay en móviles Y que muchas personas lo infravaloran o simplemente no le dan una oportunidad por alguna razón Es por eso que hoy te traigo 5 costas que me gustan de Pug Mobile Lite Si te interesa, quédate que comenzamos Rendimiento El rendimiento es uno de los puntos más fuertes de Pug Mobile Lite Porque el juego está enfocado específicamente en la gama media y gama baja Con un peso moderado de 1.6 GB Y a pesar de eso cuenta con gráficos aceptables Que no son ni buenos ni malos, simplemente están ahí en lo estándar La mayoría de los que juegan en móviles cuentan con teléfonos de gama media o de gama baja Porque el mayor público son los adolescentes y niños Y como a esas edades ellos no cuentan con ingresos propios Al no pesar tanto, si lo comparamos con otros juegos del género Battle Royale en móviles Como pueden ser Call of Duty Mobile, Fortnite Mobile, Free Fire Max y el mismísimo Pug Mobile El espacio que ocupa Pug Mobile Lite es prácticamente mínimo Y así no tendrás que preocuparte por liberar espacio de tu celular constantemente La duración de las partidas Miren, dejemos las cosas claras El gameplay característico de la franquicia de juegos de Pug Con juegos como el Pug de Steam, Pug Mobile Son característicos un gameplay lento y estratégico Con partidas por demás de largas Pero la decepción es Pug Mobile Lite Con gameplay igual de lento y estratégico pero más corto Para mí esa es la clave del juego Que simplemente son partidas más cortas Así haciendo las partidas más dinámicas y frenéticas Porque como sabrán, una de las mayores quejas de los jugadores de Pug Mobile Son lo largas y aburridas que resultan ser algunas de las partidas del juego Ya que al ser un mapa considerablemente tan grande La acción se ve reducida un montón Y cambiada por largas partidas de solo recorrer el mapa Y solo al final cuando la zona está muy pero muy pequeña Podemos encontrar algo de enfrentamiento contra otros jugadores Pero ese no es un problema para Pug Mobile Lite Porque ya al contar con mapas más pequeños La acción se ve aumentada Animaciones Este punto va de la mano con el rendimiento del juego Que como sabemos es de bajo consumo En cuanto a usar recursos del móvil Y aún así cuenta con muchas Pero escúchame, muchas animaciones Tanto como recargas de armas, parkour y manejo de vehículos Esto es algo que a algunos no les sorprende tanto Pero si lo comparamos con Free Fire Que pese al doble de Pug Mobile Lite Nos daremos cuenta la gran diferencia que hay Que como vemos en el juego Cada tipo de arma se recarga de una manera más realista Y cada arma tiene su manera de recargar Esto a muchos no les va a importar demasiado Pero para mi estos pequeños detalles valen mucho Que también las animaciones van acompañadas con un muy buen sonido de armas Que cada arma cuenta con un sonido propio Y que el sonido depende de va a ser más fuerte o menos fuerte Dependiendo del calibre y la potencia del arma en uso Que también el retroceso cambia dependiendo de la potencia del arma Y si estamos cerca de alguna explosión De alguna granada o de algún misil Nos pasa una secuencia muy realista Con un movimiento brusco de la cámara Y con el ya clásico pitido ensordecedor Que para ser un juego de bajos requisitos Tiene muchos pequeños detalles como este El modo guerra para mi es mi modo favorito de todo el juego Aquí yo lo pongo como modo guerra Porque literal es una guerra Pero con super armas, helicópteros y vehículos blindados Aunque el juego lo llama campamento A ver describamoslo por partes La base de este modo es como un battle royale más normal Pero con la diferencia que la variedad de armas cambia bastantemente Con misiles, lanzagranadas y misiles teledirigidos para tumbar helicópteros Mini gooms y algunas armas convencionales de los battle royale Y también cuenta con la particularidad De poder revivir a tus compañeros Con tan solo usar su ID Que deja en el loot cuando muere Y revivirlo para así poder llegar a ganar la partida Simplemente uno de los mejores modos de juego Que he probado en algún battle royale El juego no es pay to win Quizás esto no tenga mucha relevancia Pero es un punto a destacar a favor del juego Ya que todo lo que puedes comprar en la tienda simplemente son cosméticos Ropas y skins de armas que no afectan en nada el gameplay Ni tampoco otorgan alguna ventaja hacia los jugadores que compran Haciendo que los jugadores destaquen por su nivel de juego y su habilidad No por quien le pone más dinero Sino quien más esfuerza y le da más tiempo a llegar a ligas altas Conclusión Yo más que nadie estoy consciente que Pug Mobile Light tiene mucho que mejorar Para poder estar al nivel de los 3 grandes battle royale que hay en móviles Que son Call of Duty Mobile, Free Fire y Pug Mobile Y aún va a tener mucha competencia por la pronta salida de los juegos Que son Apex Legends Mobile, Battlefield Mobile y el nuevo Pug New State Que el juego comparado con los otros tiene muy poco contenido Pocos mapas, pocos modos de juegos y ni hablar de su lamentable battle royale Y el poco interés de sus desarrolladores porque el juego nunca tuvo una gran actualización Con cosas que hayan generado un impacto en la comunidad móvil El juego después de sus primeros meses de salida fue donde se encontró más relevante Y de ahí hasta ahora ha pasado sin pena ni gloria Y también no hay que tapar que el juego cuenta con demasiados bugs A veces que suelen salir en partidas Y a pesar de todo lo antes mencionado Para mí es mi videojuego favorito que hay en móviles Con sus pros y con sus contras Y aún así lo puedo recomendar para que le den una oportunidad al juego Que créanme no se van a arrepentir Y bueno hasta acá el video de hoy Espero que te haya gustado Si fue así no olvides suscribirte y dejar tu like Y sin nada más que decir yo me voy yendo muy pero que muy lentamente Y nos vemos hasta la próxima Chau Chau Chau